Este sábado 11 de noviembre en las instalaciones del SECATI se dieron cita a diferentes grupos de ajedrez como la Asociación de Jalisco Ajedrecístico y el Club de Ajedrez de la Bahía para participar en el Gran Torneo de Ajedrez, el cual contó con 35 competidores. Con la finalidad de promover entre jóvenes y adultos la práctica del deporte ciencia, el diputado Bruno Blancas organizó este evento donde se repartieron 10.500 pesos en premios y se contó con dos categorías, en las cuales salieron ganadores, en principiantes, el primer lugar Alejandro Muñoz, el segundo Iker Díaz y el tercero Ramsés Villaseñor. Mientras que en avanzados Faustino Macías fue el primer lugar, el segundo Demetrio Cruz y el tercero fue conseguido por Marco Mendoza. Esta competencia atrajo principalmente a jóvenes, resultando alentador ver que los padres aprecian y agradecen las iniciativas que promueven estos eventos, ya que contribuyen al desarrollo de habilidades estratégicas, paciencia y destreza mental en los participantes, lo que también crea oportunidades para la comunidad amante del ajedrez para reunirse, aprender y crecer juntos. Con imágenes de Ángel Martínez, para CBS Noticias, Fernanda Bujorquez.